Fue una locura lo que hizo Perú, poner el nombre de tu país para beneficio de otro en una guerra. Si buscáramos el osito de los conflictos bélicos, en la historia no encontraríamos jamás una hazaña más valiente como esta. Así definió Eran Dobri, historiador argentino, la proeza peruana en la Guerra de las Malvinas, sin imaginar que esta pugna traspasaría fronteras y llegaría a convertirse en una política del fútbol. Esta es la historia de aquella ambiceleste que se rindió ante una blanquirroja que con el solo izarde en una bandera y un mensaje fulminante se ganaría el respeto de todo el mundo. Este es el lado B de aquel mítico Argentina-Perú de 1985, la historia detrás de la leyenda al fiel estilo de Líbero. El 30 de junio de 1985, Argentina vs Perú, partido decisivo por las clasificatorias rumbo al Mundial de México 86. Si bien el Monumental de River era el recinto donde Reina y Maradona se volvían a ver las caras, fue una pancarta la que se robó todas las miradas. Para el Perú, las Malvinas siempre argentinas. Se leyó antes del pitazo inicial en una iniciativa del equipo dirigido por Roberto Chal, que hizo del estadio un epicentro que tembló entre aplausos. Pero ¿cuál era el trasfondo de este mensaje nuevo para muchos y ya conocido para otros? Todo empieza tres años antes, un 2 de abril de 1982, mientras el Perú sufría las tragedias del Sendero Luminoso. El mundo estallaba con la Guerra de las Malvinas, o también llamado Conflicto del Atlántico Sur. Vemos que el primer ataque fue la 5 de los cuartos, contestado por nuestra artillería. Y con una invasión argentina a las Islas Malvinas, reclamando su soberanía en contra de la ocupación británica desde 1833. Fue así como el 1 de mayo, casi un mes después de la invasión sudamericana, el país europeo aceptaba a regañadientes un acuerdo de paz gestionado por el entonces presidente peruano, Fernando Belagón de Terri, para evitar una guerra abierta. Sin embargo, la negativa del exditador y presidente argentino Leopoldo Galtieri hizo naufragar el intento de armonía del jefe de Estado peruano, desatando al día siguiente el torpedeo de Inglaterra y el hundimiento del crucero general Belgrano. 323 argentinos perdieron la vida aquel día. Ese mismo domingo 2 de mayo, Galtiero le pidió a Belagón de Terri que recibiera emisarios argentinos. El mensaje era claro. Necesitaban aviones, submarinos, buques y distintos tipos de armamento. Al día siguiente de la visita de los emisarios, Perú sin pensarlo envió 10 aviones Mirage, a los que se les borraron las banderas peruanas para reemplazarlas por las argentinas. Las aeronaves partieron de Chiclayo y siguieron una ruta específica hasta la ciudad de Tandil para no ser detectados por los radares chilenos, que se habían aliado a las flotas europeas. También les enviamos misiles tierra-tierra y tierra-aire, entre otras armas, además de tanques de combustible para los Mirage, para que estos tengan una mayor autonomía de vuelo en sus incursiones a las Malvinas, recordó el exmandatario Belaunde en una entrevista de la época. Así la ayuda llegó de inmediato y sin restricciones. Aunque tenemos la lógica preocupación, nosotros vamos a cumplir nuestro deber. La cooperación peruana también incluyó la firma de órdenes de compras en blanco y certificados para que Argentina se hiciera de armamento israelí a nombre del Perú, que solo recibió de la Argentina un pago simbólico, ya que la ayuda fue desinteresada. Tan desinteresada como la entrega de los pilotos peruanos que llegaron hasta el país porteño con el espíritu y la orden de ayudar en la guerra, quienes muy a su pesar, fueron rápidamente relevados de su misión por los pilotos argentinos, alegando que si el enemigo detectaba que Perú estaba involucrado directamente, recibiría una declaración de guerra, significando como mínimo el ahogamiento financiero, el bloqueo comercial y la suspensión de toda negociación, compra o modernización de sus fuerzas armadas. Así, durante tres meses, la guerra entre Argentina y el Reino Unido estalló en todo el mundo. El conflicto bélico finalizó un 14 de junio de 1982 con la rendición del país sudamericano y con un saldo de 907 soldados muertos en batalla, 649 argentinos, 255 británicos y tres civiles isleños, en una derrota militar que aceleró el fin de la dictadura en el país del tango y que puso a bailar al Estado peruano al ritmo de una guerra que fue adoptada por más de 18 millones de compatriotas que poblaban en el país de aquella época y aplaudida por una alianza que parece durar hasta el día de hoy. Fue así como tres años después, en 1985, el pitazo inicial de Argentina-Perú se escuchaba en todo Buenos Aires. Aquel partido terminaría 2-2, con el recordado gol de Ricardo Gareca, que nos dejaba fuera de México 86 y clasificaba a la Argentina a la Copa del Mundo, una victoria que a la larga marcaría el inicio del camino hacia la gloria. Cada enfrentamiento entre Perú y Argentina es sinónimo de decoro por parte de la hinchada albiceleste. Quién sabe, aún 40 años después, la historia siga pesando. Lo que es cierto es que si bien Argentina perdió la guerra, aquel día Perú ganó respeto y admiración, una admiración que será recordada en los hitos de un legado y en los futuros libros de la posteridad.